Bienvenidos una vez más al canal Crazy Proyect, yo soy Jinx y estamos aquí en el episodio número 15 del Spider-Man. Nos habíamos quedado por aquí con Speedy, bueno, no exactamente por aquí, pero me he venido cerca de la misión para no tener que trasladarme en el vídeo. Así que estamos aquí al lado, tenemos que venir en busca de este señor, me he ido de largo. ¿Qué hay aquí? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué se cuece? ¿Qué se acontece? Mierda, el aliento del diablo no está. Hombre. Debería llamar a MJ y avisarlo. Este es el contestador de Mary Jane Watson. Deje un mensaje y le responderé en cuanto pueda. ¿En qué estás metida ahora, MJ? Vaya. No, por favor. Ya me huelo que voy a tener que estar controlándola a ella. Ya sabéis que se me da muy mal. Están desmencionó que los demonios buscan algo en Grand Central, pero ¿qué buscan exactamente? Debería llamar a Peter y contarle lo que estoy haciendo. Mejor no. Seguro que me dirá que me vaya a casa y me ponga con el portátil. Echaré un vistazo rápido y le contaré lo que descubra. ¿Dónde? ¿Qué es esto? Vale. ¿Pero qué? ¿O más? Bueno, ¿y a dónde tengo que ir? Porque no lo sé. ¿Bajar? No. ¿Qué tengo que hacer? Investigar. ¿Lo de Oscorp o qué? Cifre sus datos con el código Cerberus de Oscorp. El único algoritmo de encriptado y descifrable del mundo matemáticamente testado. ¿Ah? ¿Pero qué hay que hacer? No entiendo. El dispositivo de dispersión de microbios Gaia libera microbios específicamente diseñados en la atmósfera. Dejando nuestros océanos y ríos más limpios que al principio de los tiempos. Señor Lee. Esto será más fácil para todos si mantienes la calma y haces lo que diga. ¡Policía! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡No, no, no! Oficina del alcalde Quería hablar con el alcalde Osborne ¿De parte de él? El hombre al que está buscando ¿Qué quieres? Te quiero en la terminal de Grand Central en 30 minutos Ve solo O tendrás más sangre en las manos Pues qué guay todo El aliento del diablo Tienes que salir de ahí No lo hará hasta que llegue Norman Osborne Espera, este era el plan de líder desde el principio Hacer a Norman responsable al portarle a soltar el aliento del diablo Tiene algo de sentido en plan retorcido y psicótico Vale, estoy aquí, entrando en la estación ¿Hay algo a lo que deba estar atento? Parece que hay drones patrullando Supongo que se ha preparado para ti No te preocupes, estoy en el sistema de ventilación ¿Ves alguna salida segura? Por favor, no nos hagan daño Esquina sur-oeste Voy para allá Si me acerco más, los drones me verán Todo irá bien ¿Ves la tableta que estoy mirando? Eso controla los drones ¿Crees que puedes cogerla? Sí, si los distraes Sin que te disparen Estoy listo A tu señal Vale Estoy lista Ahí va No me puedo mover Vale Ahora No me rendiré sin luchar No me rendiré sin luchar Pues puedo asegurarme de que llegue A tiempo Como Primero Suéltale Y先生 Este sí Ce que dice Dice Ya se dice Bueno, hasta ahí llego yo Vale Compañero, ¿recuerdas? ¿Lo discutimos luego? Si no ayudamos a esta gente, podría morir Tú también, no dejaré que pase No, yo me metí en esto y saldré sola ¿A qué te refieres con que te metiste en esto? Esto no me gusta, son demasiados Pues empieza a cargártelos, en silencio Aún están muy cerca Vale, ¿y ahora sí te cargas a este? Genial Vale A ver si puedes dividir ese grupo Voy a intentar separarlos A ese en teoría no le ve nadie Bueno, al menos puedo ver a los enemigos ahora M.J., ¿sabías que Lidia estaría aquí? No exactamente ¿Qué quieres decir? Pensé que pasaría algo Pero no así ¿Por qué no me lo dijiste? Creí que éramos compañeros Entre compañeros hay confianza, Peter ¿Qué dices? Yo confío en ti Sí, cuando me quedo en casa con el portátil Ah, venga ya ¿Podemos volver a lo de intentar salvar la ciudad? Ay, que hay otro aquí Me cago en la leche No lo había visto Oh my Es que como se va al poder rápido Pues no te das cuenta De cuando se desaparece Ay, ¿siguen aquí? ¿En serio? Ay A ver Tú para allá ¿No lo oyes? ¿En serio? Vale Ahora ese ¿No lo oyes? Vale Me quiero asegurar de los de todos los lados No solo ¿Lo va a oír? ¿No? Vale ¿No vas a venir? Me encanta el Vale Vale Ahí hay mucha people Puedo llegar aquí Sin que me vean Sí Vale A ver Si separo a esos dos No le oye Vean ¿Por qué me oye el de allá? No entiendo No te pongo más para acá No te vas a hacer más para allá Me da que está Me da que está Bus con el carrito Me da que está Bus con el carrito No, no No avanza más hacia allá Vale Karate ese Vale Vale, ahora hazte un poco para acá Porque estás ahí como que muy en el portal Y no... ¿No vas a venir? ¿Te vas a quedar ahí? Ahora Vale Ese que está ahí no creo que me vea Pero bueno De ahí está mirando hacia aquí Vale ¿Qué se supone que...? O sea, el problema es que sigue habiendo Pitbull por aquí Pero... Pero déjame pasar No, pero eso nunca me ha detenido Vale, ¿qué ves? Veo cuatro cables Dos azules Vale El azul está conectado a la batería Y el amarillo a un ventilador El rojo tiene un signo de exclamación Vale Primero hay que desconectar los cables de la batería Sigue los cables hasta el otro extremo y desconectalos allí A ver Hay que quitar los cables de la batería Vale, a ver Son los azules, ¿no? Quiero pensar Los azules Vale, a ver Los azules se convierten en negros Y uno se va... ...se va a... ...se va a conectar los cables de la batería Menuda faena Uno se va hacia arriba Pero... ¿Cómo lo cojo? O sea, sé cuál es Es el de arriba Ah, aquí Creo que es este Pero no... ¿Cómo lo corto? ¿Cómo lo quito? ¿Cómo lo corto? ¿Hola? Vale Se va hacia abajo No, ese es el que yo desconecté Vale, el otro se va hacia arriba Es este El ventilador es el amarillo Se va hacia... No Hacia abajo Mierda Es el rojo No No me deja Ah, no me dejaba Ah, es que el control es súper horroroso El control es súper horroroso Y cuando quiero ir para arriba Me voy para abajo No lo tengo controlado del todo Pero vamos, que sabía cuál era Era el que estaba marcado en rojo Vale ¿Qué ves? A ver los azules Dos azules Uno amarillo Y uno rojo Busca la fuente de los cables Sus funciones deberían estar indicadas por colores Vale El azul está conectado a la batería Y el amarillo a un ventilador El rojo tiene un signo de exclamación Vale Primero hay que desconectar los cables de la batería Sigue los cables hasta el otro extremo Y desconectalos allí A ver Hay que quitar los cables de la batería Vale Este Primero desconectado Ahora el segundo Este Este Y este Lo tengo Hola Lo has conseguido Sí Ahora saquemos a esta gente de aquí Me vendría bien un poco de ayuda ¿Puedes? Vale Vale Despejaré el camino No armes mucho janeo Lo haré Ok Ven para acá compañero Vale ¿Por arriba hay gente? Sí Sí que hay pepo Ven aquí Debo tener cuidado Los reinos saldrán heridos Tú para acá Tú también Espero que la lámpara aguante el peso Vale Porque Lee está empeñado en aterrorizar Nueva York ¿Por qué no puedo? Ahí Ahí es donde quiero ir Ven aquí compañero Primero voy a encargarte los de fuera Para que no supongan una molestia Vale Ven aquí a la banderilla Vale Vale En el otro lado también hay people Y hay un drone Pero creo que no molestan los drones Así que I miss you my friend Vale Sin peligro Ven para acá Y ahora Tú que voy a Darte así Vale Este va sin peligro ¿Verdad? Ven aquí Vale Abajo también hay people No Mierda Ah No me fijé que estaba con peligro Bueno No me ha dado por fallida la misión Así que puedo Vale MJ Hora de irse Recibido Pero todo porque Vamos a darle Venga a volar MJ ¿Conseguiste salir? Sí Todos están a salvo Bien hecho Oye Peter ¿Qué? Cuando acabes Deberíamos hablar Sí Deberíamos Pero primero Encuentra a Lee Y pártele la cara Mierda Un gordo Me pregunto si esta vez Habré sido yo Cuidado La bomba Deja de disparar Por favor Odio mucho A los gordos Vale No Hola ¿Qué tal? ¿Cuándo tendré el traje Preparado? No lo sé A ver A ver Quiero Quiero averiguar Cómo era No No quería hacer eso A ver Espérate Era así Y No Espérate Quiero hacer una cosa Vale Pero Vale Vale Está preparado El poder Pero Esto lo quería hacer Pero no hay nadie Cerca Dame Eso ¿No me lo das? De locos Ahí cabe la mitad Del puente de Brooklyn Cuidado Ya no los hacen Como antes Ahí va un poco De coraje Neoyorquino Es igual Podría daros Un montón de datos Pero tengo que impedir Que vuestro jefe Destruya la ciudad Acabemos con esto ¿Dónde está el pesado De Vuela ¿El otro? No veo nada Hay 50.000 personas Aquí Vete 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 ¿Por qué hay Más gente Cada vez? Pesado Ven aquí Está Vamos por aquí Corre No Por fin Siento el retraso Es mi rollo Ay no En un lugar estrecho Vaya People ¿Por qué Haces esto? Salto a una Antigua Deza Vaya Eso ni siquiera Pisa Vale Pero bueno Que no quiero Ah Que solo es un momentáneo Vale Pero que no me deja moverme Sí Sí es muy fácil decirlo Pero No me Me gustaría quedarme arriba En vez de bajar Te estás cargando el tren Amigo Vale Vale Este es de lado Sí Qué fácil es de decirlo Me hace todo el rato Corre Me olía que iba a hacer el del suelo Ay no me ha dado tiempo Estás mal Deja que te ayude Marte Cuidado gente Más trenes No Nunca sé cuál va a tirar Pero vamos Pero vamos a ver No sé cuál es el que va a tirar Sé que con las manos Debería saber cuál va a tirar Pero es que no lo sé Vale Vale Las dos manos El suelo Y una mano sola Es el del lado Ok No quiero Hacerte daño Nada puede dañarme Quita Vaya Vaya Me gustó el guiño a la película Vale Parece que nos hemos encargado De este señor Por el momento Porque seguro que se escapa Es que como que ya me lo veo venir O sea No sé Solo falta que también se escape Fisk Aunque bueno Yo creo que Fisk Era más bien un inicio Así como de Vamos a comenzar El juego La carga va al laboratorio Andando Este es el contestador De Mary Jane Watson Deje un mensaje Y le responderé En cuanto pueda Hola soy yo A ver si podemos hablar ¿Y los mensajes no cuentan? Ah No, 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 no No me refería a eso Porfa, porfa, porfa Di que no Guay, guay Pero que hay que pensar Oh, eso crees Vale Seguramente ahora me llamen 50.000 personas Míralo Lee a la balsa Y el aliento del diablo A salvo con Sable ¿Qué tal sienta? ¿Qué qué tal sienta? ¿Tienes un rato? Pues no Tu heroísmo se traduce En un montón de papeleo Pero quería decirte que Bien hecho Gracias, Yuri Lo necesitaba Ok Mientras estaba con Lee Me he olvidado de la ciudad Es hora de volver a ser El amigo y vecino Spidey Vale Lo de Exploro la ciudad Y demás Yo lo haré fuera de cámara Así en el siguiente vídeo Pues empezaremos con misión Principal Hemos desbloqueado Una misión secundaria Las estoy haciendo fuera de cámara Así que no debéis preocuparos Por eso Tengo dos puntitos Así que Esto no lo puedo Porque tiene tres Pero Podemos ir desbloqueando esta Y así las siguientes Derribar a los enemigos Con el escudo Perfecto Las siguientes Pues las puedo ir desbloqueando Sin necesidad de esperar Así que nada Yo lo voy a ir dejando Por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Sabéis darle like Si es así Comenta lo que os ha ofrecido Cualquier cosa La podéis dejar ahí En la caja de comentarios Compartir el vídeo Con vuestros amigos Sería genial Si lo hicierais Seguidme en mis redes sociales Los links están en la descripción Y nos vemos En el próximo episodio Del Spider-Man ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!